Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecemos que nos puedan acompañar en estas pequeñas cápsulas que el Departamento de Curaduría ha preparado para ustedes con motivo del Día Internacional del Arte. Mi nombre es David Calli, soy curador de la colección de arte moderno del Museo Nacional de Arte, y en esta ocasión vamos a platicar sobre una obra dentro de la colección del MUNAL que se encuentra en el recorrido permanente del siglo XX, que es el retrato de María Zunzolo realizado por el artista brasileño Emiliano Di Cavalcanti. Un poco el objetivo de estas pequeñas charlas es poder construir puentes de comunicación entre la obra de arte, la colección y el público, y sobre todo también poder vislumbrar el arte como un dispositivo de pensamiento. Nos interesa mucho que podamos plantear y cuestionar qué es lo que observamos dentro de los museos y de las colecciones públicas, y con ello también tener la posibilidad de rotar dentro del recorrido permanente de la colección de arte moderno, la gran cantidad de obras que tenemos sobre artistas modernos referenciales. Esta es una obra con una actitud de estética moderna muy evidente, que tiene sobre todo la influencia de las vanguardias artísticas europeas, de la que el artista brasileño Emiliano Di Cavalcanti conocerá muy bien. Es una pieza que se integró a la colección del Munal en 1993 a través de la donación de María Zunzolo. Es una obra de un metro de alto por ochenta centímetros de ancho, y es un óleo sobre tela, un óleo sobre tela, perdón, que nos habla sobre todo de las perspectivas del retrato de una de las mujeres más influyentes en el arte mexicano, que fue María Zunzolo. María Zunzolo fue una promotora cultural que nació en 1904 y falleció en 1999, fue sobrina del escultor Ignacio Zunzolo, fue prima hermana de nada más y nada menos que de Dolores del Río, es una de las principales mecenas y promotoras del arte mexicano, que tuvo a bien abrir su galería, conocida como la Galería María Zunzolo, por sus siglas Gama, que se encontraba sobre Paseo de la Reforma. Es una de las mujeres que tendrá una repercusión importante en la historia del arte mexicano, porque no solamente como musa, a través de las representaciones que grandes artistas de la talla de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, Jesús Galván, Orozco Romero, el mismo Manuel Álvarez Bravo, o inclusive el artista María Izquierdo, realizaron una cantidad importantes de retratos, sino que también se convierte en esta promotora cultural y artística, que se convierte en figura catalizadora para también incentivar la creación artística de los personajes históricos del México de la década de los años 40, 50. Ella fue una personalidad importante y muchas de las piezas que se encuentran aquí en este museo llegaron a partir de dos donaciones importantes que realizó la propia María Zunzolo. La primera en el año de 1988 y la segunda en el año de 1993. Como ustedes saben, el Museo Nacional de Arte y la colección del siglo XX está constituida por diversos fondos artísticos y documentales que conforman la colección del siglo XX, como puede ser el Fondo Olivier de Broa, Roberto Montenegro, Julio Castillanos. En el caso del Fondo María Zunzolo, está constituido por 49 piezas que van desde óleos, acuarelas, dibujos, grabados, fotografías, esculturas, de la talla de artistas, como ya mencionábamos, Dica Balcanti, Rivera, Siqueiro, Sanguiano, Soriano, Manuel Álvarez Bravo, María Izquierdo, y cinco álbumes epistolares y hemerográficos que también resguarda el Museo Nacional de Arte dentro de las bodegas de su colección. Es uno de los fondos fundamentales que constituye el MUNAL y en el que en 1993 se realizó una exposición importante en el que se exhibieron los 49 obras de María Zunzolo junto con un acervo bibliográfico y documental importante. No solamente artistas, pintores tuvieron a bien realizar los retratos de la promotora cultural María Zunzolo, sino también grandes plumas, por ejemplo, como el dramaturgo Rodolfo Usigli realizó una reflexión importante en poemas dedicadas a la propia Zunzolo o inclusive los poemas y los textos del escritor y poeta Hermilo Abreu que le dedica a María Zunzolo. Dentro de la colección del MUNAL, bueno, pues tenemos la obra del artista brasileño Emiliano Dica Balcanti, que además cabe mencionar que es el único artista brasileño que contamos dentro de la colección del MUNAL y que tenemos la fortuna de observar ahora en la colección permanente del Museo Nacional de Arte. Cabe ahora preguntarnos sobre quién fue Emiliano Dica Balcanti. Dica Balcanti fue un artista brasileño que nació en 1897, falleció en 1976, nace en Río de Janeiro, es uno de los artistas que como primera formación se integra en la parte de ilustración de los periódicos de la época. Es un artista que para 1922 será el creador y el impulsor de la Semana de Arte Moderna o la Semana del 22, conocida así por el Círculo de Artistas Brasileños que se encontrará dentro de esta dinámica de la renovación artística, literaria, cultural y política del arte brasileño, como puede ser Tarsila Doamaral, Anita Malfatti, Oswal Andrade, Mario Andrade, quienes serán los principales precursores del movimiento brasileño moderno que vinará hacia las fronteras y sobre todo hacia el arte europeo para poder comprender una nueva renovación estética a partir de las influencias del arte europeo. Emiliano Dica Balcanti viaja a París en 1923, él es el responsable de realizar las invitaciones de la Semana de Arte Moderna y el catálogo de la exposición en 1922 en Brasil. Para 1923, en su viaje a París, tiene la fortuna de conocer a grandes representantes del arte universal y con ello me refiero específicamente a figuras emblemáticas como George Braque, Pablo Picasso y Fernand Neger, principales figuras del cubismo europeo, que se convertirá, el cubismo, como ustedes bien saben, en esta primera intención de un lenguaje radical del arte moderno en el que, bueno, habrá posiciones y sobre todo perspectivas importantes que recuperará Dica Balcanti para su propuesta plástica desde un arte propiamente latinoamericano. Algunas de ellas en términos formales del cubismo que nos ayudan a entender también estas innovaciones plásticas que se generan en Europa son, por un lado, la distorsión, el giro de los objetos, el perfil es exhibido simultáneamente de frente y por diferentes lados, los cortes en el empleo de las partes de un lugar del total, el desplazamiento, el deslocamiento de las partes, la refracción de las líneas y la ruptura de las líneas continuas, la superposición de distintas vías de los objetos, la introducción de las líneas geométricas exactas, rectas y curvas, los cambios de las líneas o los planos de los positivos a los negativos y, bueno, un contorno de relieve a varias formas y la integración de objetos de tipos como botellas, copas, caras, pájaros muertos, guitarras, mesas, violines, obras de las que estará recuperando de manera importante, no solamente de manera como referencia visual, sino que inclusive conoce a los creadores de las propias obras como Von George Braque, Picasso y Fernand Leger y también artistas del arte o precursores del arte moderno como van a ser en términos del color Eugène Delacroix y en términos también de la referencia de lo exótico como es el artista Paul Gauguin. Di Cavalcanti asumirá sobre todo en su etapa europea el conocimiento de esta renovación plástica, la técnica no solamente del cubismo sino también del futurismo y del expresionismo alemán y por supuesto del fobismo que será un movimiento de vanguardia europeo que apelará sobre todo a la posibilidad del color y sobre todo a la importancia del color. Para 1928 se empezará a consolidar un movimiento latinoamericano importantísimo que será el movimiento de la antropofagia. La pieza que observamos es la obra titulada Avaporu realizada por Tarsilado Amaral una de las mujeres modernas brasileñas fundamentales para este movimiento antropófago que a través de este regalo que le da a su esposo Oswald Andrade poeta y filósofo del movimiento antropofágico Avaporu es un término de la lengua indígena de la tradición sobre todo de las comunidades indígenas brasileñas que significa el hombre que come carne. El movimiento de la antropofagia recordemos que antropofagia etimológicamente significa antropos hombrefagia el acto de devorar el acto de devorar al hombre tiene que ver sobre todo hacia una crítica al concepto eurocentrista que se había generado sobre la idea del hombre salvaje sobre todo latinoamericano y este mal entendimiento sobre el concepto de los latinoamericanos en término brasileño de aquel que era un caníbalo que comía al propio hombre lo que hace Oswald Andrade que es el precursor en términos literarios y filosóficos del concepto de la antropofagia es que arroja una luz diferente el concepto y lo reivindica y sobre todo y esto en palabras de Haroldo de Campos la antropofagia se comprende también como el pensamiento de la devoración crítica del legado cultural universal en donde no involucra una sumisión sino más bien una transculturación la antropofagia lo que plantea es no el devoramiento literal del hombre sino más bien el devoramiento de la otredad de lo ajeno y sobre todo se refiere al devoramiento de lo europeo al devoramiento del conocimiento cultural universal de los artistas latinoamericanos que viajan al viejo continente y que tienen la posibilidad de generar una apropiación de las manifestaciones artísticas y culturales con el objetivo sobre todo de dislocarlas de poder generar nuevas perspectivas propias a partir del arte latinoamericano a partir del precepto de la antropofagia es que nuestro artista Emiliano Di Cavalcanti tendrá este conocimiento del arte europeo pero lo trasladará a un lenguaje propiamente latinoamericano esto es muy interesante porque para Emiliano Di Cavalcanti uno de los artistas referenciales en Europa será nada más y nada menos que el expresionista alemán George Gross parte del movimiento de la nueva objetividad en el expresionismo alemán sobre todo esta crítica hacia la Alemania de las entreguerras del lado izquierdo tenemos una representación de Emiliano Di Cavalcanti una obra que se encuentra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y del lado derecho una representación de una escena citadina del artista expresionista alemán George Gross observamos un poco la influencia del expresionista alemán pero sobre todo cómo traslada este lenguaje sórdido también a un lenguaje propio de lo que serán las favelas brasileñas la recuperación también de los personajes como las mujeres Di Cavalcanti será también reconocido por ser un gran representante y sobre todo realizará muchos retratos de las mujeres brasileñas esto solamente es un pequeño ejemplo de cómo este lenguaje europeo lo traslada a un lenguaje propiamente latinoamericano y que se verá reflejado sobre todo en nuestra pieza que nos importa que es el retrato que le realiza María Súncel en 1942 Di Cavalcanti también es muy cercano a los artistas mexicanos especialmente entablo una relación muy fuerte con David Alfaro Siqueiros que a su vez en la década de los años 40 era muy cercano a María Súncel en uno de los viajes también que realiza Di Cavalcanti a Europa sobre todo en la década de los años 30 específicamente en 1936 debido a la persecución política que sufre por parte de la dictadura de Getulio Vargas en Brasil cuando viaja a Europa en estos tránsitos que van de Brasil a México México Europa tiene la posibilidad de coincidir con la promotora cultural María Súncelo y es en este momento en el que Di Cavalcanti en la obra que observamos y que tenemos la fortuna de contar con ella en el recorrido permanente del Munal nos da muestra justo de esta influencia de las vanguardias artísticas europeas por un lado el concepto del cubismo que va a tener esta disposición la simultaneidad de diferentes momentos la geometrización de la mujer en este caso de María Súncelo si nos damos cuenta María Súncelo aparece retratada cinco veces en este en este cuadro de diferentes maneras con diferentes posiciones de cuerpo completo en cunclillas es importante también la fuerza del color esto lo recupera Di Cavalcanti de los artistas fobistas recordemos que FAU viene del francés que significa tieras o bestias que recuperaban la importancia del color para darle posibilidad al arte moderno y sobre todo esta radicalidad de no obedecer a las líneas sino darle posibilidad al color y con ello también la integración de lo que mencionábamos en la perspectiva cubista de estos elementos que serán muy recurrentes en la estética europea como la recuperación de los jarrones las cuartas perspectivas la dinámica también de las figuras geometrizadas y con ello también la importancia de una actitud estética moderna en la obra de Di Cavalcanti que se reflejará a lo largo de su vida no solamente en la década de los años 40 sino también en pinturas que van del año de los 60 que tienen esta recuperación de las mujeres recordemos que Di Cavalcanti también realiza murales este es un pequeño detalle del mural que se encuentra en Río de Janeiro y que bueno habla también sobre la vida cotidiana de las mujeres que hace mucha alusión y sobre todo en términos plásticos a el retrato de María Súnzolo Di Cavalcanti es una figura que nos ayuda a comprender la importancia de las vanguardias artísticas europeas trasladadas a un lenguaje latinoamericano y que como lo comentábamos es solamente una pequeña muestra para incentivar al público que puedan visitar la exposición 20 del 21 dedicada a arte moderno mexicano y sobre todo la posibilidad de tener obras de artistas latinoamericanos dentro de la colección Munal gracias a la donación que realizó María Súnzolo en la década de 1988 y 1993 les agradecemos mucho su tiempo y que hayan tenido la posibilidad de poder escuchar estas breves cápsulas me gustaría solamente terminar con una cita de Basil Kandinsky que es uno de los principales teóricos del arte de vanguardia y sobre todo del arte europeo en su libro sobre lo espiritual en el arte Basil Kandinsky comenta la obra de arte es hija de nuestro tiempo pero madre de nuestros sentimientos un poco esta cita es para comprender que cada obra tiene un contexto histórico y está cargada de preceptos y afectos en la que tenemos que acercarnos de manera diferente para poder comprender un poco sobre cuáles son los propósitos del artista y sobre todo también entender cuál es el contexto histórico en el que se realiza la obra agradecemos que nos puedan acompañar y esperamos verlos pronto en el Museo Nacional de Arte muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.